Tomás Mirce Es culpa de la pobreza Que en su rostro se mire tanta tristeza Es que la muerte no perdona y el tiempo no regresa En el barrio cada quien a su santo le reza Aquí hay drogas y balas, no hay lujos ni cosas caras Nos mantenemos unidos en las buenas y en las malas Maldita vida es un lío más por un calle con frío Como un guerrero dejando que no toquen lo mío A un amigo se lo llevó la muerte por causa del vicio Ella llega y no te avisa, siempre se encuentra en servicio A mi nada me cuentas, la calle es mi oficio Allá afuera conocen mi apellido desde el inicio Uno, dos, tres, cuatro casquillos Bienvenido al peligro, aquí te quitan la vida sencillo En tu cara mis nudillos, te peco fuerte como martillo De todos desconfío, traicionero trae cuchillo Así que no, camino solo, siempre voy acompañado No me mareo, no soy dejado, les recomiendo que tengan cuidado Porque hoy, las sirenas tocatan por el barrio Tatuados y pelones en las canchas como diario Nadie escoge la cuna donde nace Niños con hambre descansos en la calle Y aquí se respeta lo que con trabajo se hace Y si me retas es probable que tú falles